El gerente general del Instituto Costarecense de Acueductos y Alcantarillados participó en una reunión en la Sala de Sesiones en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas para brindar detalles sobre los avances de las mejoras al acueducto de este cantón. Se trata de un proyecto que tendría una inversión de 7 mil millones de colones, que espera beneficiar a una población de 17 mil 712 personas y según la proyección se espera la finalización para el 2022. Bueno, hemos informado sobre el estado del proyecto, hemos avanzado una parte del diseño, también el estado de las obras que ya realizamos en relación al mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, mejoras apropiamente de la planta y lo que hemos revisado con las Fuerzas Vivas y con la Alcaldía es fundamentalmente qué elementos de coordinación debemos trabajar juntos para acelerar el proyecto, cómo mejoramos el tema de información a la ciudadanía, que ha sido un tema, y también cómo podemos identificar algún tipo de obra que sea muy crítica y urgente en la zona de tal suerte que podamos nosotros encontrar algún tipo de solución del carácter inmediato que no tenga que esperar allá la conclusión del proyecto. Sí está claro que pues siempre se seguirán aprovechando las fuentes de la planta del Saray, eso sigue así y pues nada más estamos incorporando adicionalmente las fuentes de río Cañas, con esto pues se va a garantizar el agua, vamos a decir que es casi que multiplicar por 3 el agua que hoy día tenemos nosotros, porque esta planta va a añadir 110 litros por segundo y hoy día se está consumiendo cerca de 40 litros por segundo acá en Buenos Aires. Esta obra se logra gracias al contrato firmado entre el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces creemos que con la combinación de este proyecto también se informó a la comunidad sobre el financiamiento que ya está para el desarrollo de este proyecto, que estamos hablando en el orden de los 14 millones de dólares y que pues hemos también anunciado, nos hemos puesto acuerdo con el fin de cómo a través de los decretos realizados por el Poder Ejecutivo se le dé mayor prioridad a este proyecto dentro de la cantidad de proyectos que está desarrollando acueductos en este momento. Esperan una prioridad en este proyecto, ya que se vienen obras importantes para el cantón como la construcción de una morgue judicial y el Centro Integral de Salud. Eso exactamente, se identificaron esos proyectos como proyectos de mucha urgencia para la comunidad y en eso lo que hemos quedado es recibir algún tipo de información más detallada sobre los consumos y nosotros volver un poquito a ver si podemos analizar nuestro sistema a ver qué posibilidades hay que nosotros podamos, por lo menos en estos dos proyectos, satisfacer esos requerimientos. El jerarca de acueductos y alcantarillados espera que pronto se concluyan las obras.